No debí haber venido. Te morías de ganas de salir. Yo también quería que vinieras. No lo vi, por favor. Me encanta que no suene mi nombre en tu boca. A ver, no va a pasar nada hoy, ¿eh? ¿No va a pasar nada hoy? No. Tengo derecho a curarme de ti, ¿no? ¿Y a mí quién me cura de ti? El dinero, supongo. El lujo, la fama. No me subestimes, Alejandro. Solo soy realista. Y por favor, no te lo vuelvas a quitar. Calla.